¡Gol! Desde Seat Geek Stadium, Chicago Fire Antiamérica. ¡Arrancamos! ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Seat Geek Stadium. Estamos en Chicago, Illinois, porque el Chicago Fire juega contra las Águilas del América en los dieciséisavos de final de la League's Cup. Ahí en el terreno de juego está Gibran Araije. Gibran, te saludo con gusto. ¿Cómo andas, Gibran? ¿Qué pasa, Andrés? ¿Cómo estás? Aquí estamos...